Poniendo la mano en el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiro el aire, que respiras tú No tienes remedio, no tienes remedio No tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permíteme Que pare Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mí Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el amor de mis amores